El diablo ha querido callar la voz de las profetas. El diablo ha querido callar la voz de las profetas en esta iglesia. Pero yo, Jehová, voy a sacar cosas que están ocultas. Y lo que yo hablo nadie lo va a callar. Nadie lo va a detener. Mira, 40 días y yo me voy a glorificar. Y voy a tapar la boca de los leones. Y yo me voy a glorificar. Y verán la caída de muchos porque yo soy Jehová el cabito en este lugar. Bueno. Pero, si usted está ahí, va a hacer eso, ¿No puedes verlo ahí? No. 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 Así es que las quiero yo unidas, así es que las quiero yo unidas, porque yo tengo un plan trazado y nadie lo va a detener. Columna eres de este lugar, así te dice el Espíritu. No me pidas cosas que no te voy a complacer, porque tú eres mi columna, a ti te llamé yo y yo quiero que cantes mi ley. Mira, ministerio, hay un ministerio. Y yo me glorifico en este lugar para que todo ojo vea que yo todavía me manifiesto en la iglesia. Ay, no se rindan y no se rindan, porque voy a sacar muchas cosas a la luz. Mira, muchos sieninos porque tiemblan y tiemblan y tiemblan y satanás quiere callarlas. Ay, pero yo soy Jehová el que hablo y me manifiesto en este lugar. Y yo soy Jehová el que hablo y te llamé yo y yo soy Jehová el que hablo y te llamé yo. Sabes una cosa mi sierva, hay uno que te rodea, hay uno que te rodea y hay uno que está queriendo dañar tu mente, pero yo te llamé, mira a ti Melisa, te llamé yo, como columna de este lugar, ¿por qué estás pensando y claudicando entre dos aguas cuando tú sabes lo que yo he puesto en tus manos? Cierra tus oídos, cierra tus oídos a lo que no es mío, párate como la autoridad que te he dado y empieza a proclamar mi nombre, tu mente no es tu mente la que quiere irse, no, 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 porque yo te llamé aquí, aquí te quedas, porque hay algo grande que yo voy a hacer contigo, los planes, verás los planes, los planes míos no son los del hombre, así te dice Jehová. Que brantad pie Rompe lato, rompe lato porf?!" Marvin Rompe lato, rompe lato porf уч Butter José José León, así te diga que aunque yo me que no es mío, rompelo, rompelo, mira, rompe el lazo, yo lo he puesto en tu corazón, escucha mi voz y mantente firme, porque yo soy el que te voy a dar la victoria, así te diste, mi obá, de los heridos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!